¿Sabes cuál es el nivel más alto de la evolución? Siendo un niño, Pierre Teilhard de Chardon se vio atraído por la ciencia gracias a su padre, un investigador naturalista, y de su madre recibe la formación religiosa que más adelante decidirá su futuro. Con 27 años, el ahora sacerdote entra a trabajar al Museo Nacional de Historia de Francia, conociendo a destacados científicos que influyen en su preparación. En la Sorbona, donde estudia ciencias y paleontología, el concepto de la evolución comienza a rondar en su mente. Su postura evolucionista enciende las alarmas de la iglesia, que no duda en enviarlo a China. Ahí participa en el histórico hallazgo del hombre de Pekín. El trabajo de Teilhard propone que el nivel más alto de nuestra evolución es el punto omega, un estado de conciencia y de iluminación plena. El punto omega acepta que el universo tiene sentido en la materia, la vida y el espíritu. Pierre Teilhard de Chardon pasa sus últimos años en Nueva York, dejándonos numerosas obras que nos invitan a alcanzar la plenitud de la evolución. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!